Mi Cristo en mi cuarto llorando tu partida Se acabó el camino y juntos por la vida Bordeado por el recuerdo, cada uno por su camino Que será mi destino Ahora estoy arrepentida, el haberte conocido Cambiaré mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Ya no podemos volver Todo lo hiciste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Soy muy triste en mi cuarto llorando tu partida Como se acabó el camino y juntos por la vida Bordeado por el recuerdo, cada uno por su camino Que será mi destino Ahora estoy arrepentida, el haberte conocido Cambiaré mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Ya no podemos volver Todo lo hiciste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Ya no podemos volver Todo lo hiciste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz ¡Saliado por la mano!